Yo era feliz contigo Vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo Vida mía, tú eras mi perro fiel Yo era tu guía hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Me sabe ayer Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Te lo aseguro Te lo aseguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, nuevas ilusiones Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Que a ti, olvidarte nunca Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán, 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 otros amores Pero siempre, en mi se vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán, otros veranos Vendrán, otros amores Pero siempre, en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor 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 Pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Llegar a la noche Apenas invita Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando Las horas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría No lo que haría No lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Porque siguieras Conmigo Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Conmigo Aplausos No lo que haría Porque no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras porque siguieras Conmigo Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te acuerdes de mí Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Fui, tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer, de ti Mi alma y mi hoja, mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar anda Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver Y sin volver La vista atrás Me iré despacio En la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Solo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Yo soy tu sangre mi viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Cuando siento defraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa Yo soy tu espíritu Y te siento desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Y si me marcho ya Por tus piernas de deja de quererme Quieres olvidar ¿Para qué fingir, cariño? Quiero tener al Porque mi destino está ya marcado Ay, mi vida, otra vida El amor de verdad Sé seguro que esta noche Sin dormirla encontraré Sé también que no me haré Ni un otro genio Y perdón me pedirá Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu pierna se deja de quererme Y tienes que olvidar Ay, mi vida, otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Es el verdadero amor Deja la luz en su vida Quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa Y te amaré De punta a punta Palmo a palmo Beso a beso Así como imaginaba Solo los dos En silencio Enredados en la cama Había soñado tan Este precioso momento Pero esto es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriéndame Acaríciame Bésame Que se queden fundidas Tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriéndame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame Apriéndame Acaríciame Y bésame Una vez más Te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierta el instinto Y otra vez Quiero poseerte Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Abrázame Apriéndame Apriéndame Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas Tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriéndame Acaríciame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame Apriéndame Apriéndame Acaríciame Y bésame Y se queden Como nadie te ha querido Como nadie Como nadie Te querrá Te lo juro Yo te quise Yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero Como nadie te ha querido Quisiera creerte, ¿sabes? Te quiero Como nadie te querrá Pero tengo miedo No creas que son Solo palabritas No, seguro Que se dicen Nada más Yo te quiero Tanto, quiero tanto Te quiero Tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Recibirás Si alguna vez Pretendes Olvidarme Eso nunca va a suceder No creas que muy fácil Te serás ¿De qué estás segura? Ya estás A mi fundida Y en tus labios A mis besos Llevarás Te quiero Tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Te quemarás Te quemarás No pensemos Cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero Te quiero Como nadie Te ha querido Te quiero Te quiero Como nadie Te querrá Te quiero Te quiero No creas que son Solo palabritas Que se dicen Nada más Te quiero Te quiero Tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor Te quemará Necesito que me creas Te creo Te lo juro Vení Acércate más Abrázame fuerte 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 Yo veo Solamente Por tus ojos Yo también Mi vida Es la caricia De tu piel La fe Tu amor No importa Si tu amor Es más Pequeño Que el que a ti Te puedo dar Te juro Que es tan Grande Mi cariño Que en su fuego Tú arderás Te quiero Como nadie Te ha querido Te quiero Como nadie Te querrá No creas Que son Solo palabritas Que se dicen Nada más Mi amor No creas No creas Que son Solo palabritas Que se dicen Nada más Te quiero Como nadie Te quiero Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que bajes solitaria Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando lees un poema Y cuando lees un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cariño Por cada gota que te acordarás de mí Cuando recibas un poema De un amigo De un amigo De un cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando lees un poema Te acordarás de mí Te acordarás de mí Pasarás de mí Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré colectivo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré colectivo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Te lo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Que a ti Olvidarte Nunca Nunca Ojalá 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 Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Te vas Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Te vas Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré Adiós que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 O sea, y verás que no es tan fácil olvidar O sea, y verás que no es tan fácil olvidar O sea, y verás que no es tan fácil olvidar O sea, y verás que no es tan fácil olvidar O sea, y verás que no es tan fácil olvidar